¿Qué es la economía de la economía? El duro golpe que recibió en el segundo, sobre todo, cuatrimestre del año. ¿Qué de cierto hay en esto? ¿Cómo andan las cosas? Mira, obviamente que las informaciones que hay, la más reciente del Banco Central, indican que la economía ha venido cediendo, pero todavía tiene un impacto, un crecimiento negativo. Los primeros seis meses, según el Banco Central, la economía básicamente tuvo un crecimiento de menos 8.5. Pero en el mes de julio, que todavía no ha salido, también un crecimiento negativo de menos 8.5. De tal forma que, claro, no fue el crecimiento tan profundamente negativo que hubo en el mes de abril. Abril y marzo, sobre todo. Y marzo, pero abril básicamente, que la economía estuvo cerrada. Y mayo, mayo también. En mayo se dio, pero obviamente fue un crecimiento de menos 13.7. Ya. Pero ¿y esta posibilidad de que este último cuatrimestre cambie? Yo pienso que este año es un año económicamente perdido. La economía dominicana este año va a terminar con un crecimiento negativo. Y en el mejor de los casos, el mismo gobierno ha estimado un crecimiento de menos 4.1. Claro. Y yo creo que lo que hay que tratar es... Que si vemos el crecimiento que tuvo el año pasado, entonces... No, estamos hablando de casi un 10. La caída, la contracción. Bueno, ¿por qué? Porque si tú pronosticaste que la economía va a terminar con un crecimiento de un 5 positivo y termina con un crecimiento de menos 4.1, es prácticamente de 10. Entonces, yo creo que este es un año perdido. Lo que hay que tratar es que no descienda tanto. Y yo creo que estos programas que se han hecho y se han venido implementando, incluso ya se van a... Hay recursos en el presupuesto complementario para concluir estos programas o llevarlo hasta el mes de diciembre. Pero la idea... ¿Los papeles están ahí? ¿Pero esos recursos tienen que llegar? No, son recursos... Eso es endeudamiento. Al final son préstamos. Son fuentes externas o internas que se van a buscar de financiamiento. Por lo tanto, lo que digo es que se van a mantener mínimamente para que la economía no se caiga. No se desplome más. Pero es un año perdido. Yo creo que el mundo vive una crisis muy fuerte de la economía, evidentemente. De hecho, la semana pasada hablábamos con el ministro de Economía y nos señalaba que el endeudamiento, el déficit fiscal va a rondar alrededor del 9% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿cómo visualiza usted el año próximo? Mira, el año próximo también yo pienso que la economía va a terminar con un crecimiento por lo menos en el entorno del menos 1% el próximo año. Si la pandemia sigue, porque todo está supeditado a esta situación, hay toda una incertidumbre. Incluso en los países donde ha habido cierto nivel de reapertura, también ha habido muchos rebrotes. Por lo tanto, uno no sabe el comportamiento final de este tipo de pandemia hasta que no se tenga una vacuna. O sea, la vacuna es lo que va a generar un proceso de incertidumbre. Pero el próximo año, obviamente que va a ser un año mejor que el 2020, pero todavía la recuperación será lenta, porque no es tan fácil. Fíjate que el impacto que esto ha generado en el sector productivo es tan fuerte que los niveles de desempleo que hay en estos momentos en la economía dominicana, hay casi un millón de gente que está o suspendido o sin trabajo. Y no es verdad que la recuperación, los retornos de esos desempleados otra vez a su centro de trabajo, es de forma automática. Siempre hay un proceso lento de recuperación, de absorción. Porque las empresas, hasta que no ven que hay certidumbre completa, no comienzan a absorber toda la mano de obra. Por lo tanto, yo creo que la economía dominicana se podrá estar recuperando mínimamente en el último trimestre, básicamente del año 2021. Pero aún así, yo creo que el nivel de crecimiento terminará entre el menos uno y el cero por ciento. Hay un elemento positivo que no se resalta en la República Dominicana y es el abasto de alimentos que el país ha estado garantizando. Alimento básico, arroz. Arroz, por ejemplo, productos del agro en sentido general, plátano, guineo, vibre, yusca. Que era uno de los temores al principio de la pandemia. Sí, pero esto resalta una capacidad que tiene el país realmente en esto, porque muchas otras naciones tienen crisis y arroz no aparece en muchos países. Tú sabes que el sector agrícola se ha beneficiado de la expansión del sector turismo, tradicionalmente. Sí. Porque es una demanda adicional. A la local. Y entonces una demanda que se le está generando localmente. Es como si tú estuvieses exportando dentro de tu propio país. Cuando tú le vendes al sector turístico, tú le vendes plátano, tú le vendes huevo, tú le vendes arroz. Pero en medio de la pandemia no hay demanda, el sector turístico. No, no, pero entonces ahí voy. Sí, eso con el paso del tiempo ha generado una capacidad productiva en ese sector importante. Ahora, con esta situación de la pandemia, hay una parte de esa producción que tú no la estás vendiendo, que se queda como un excedente. Y entonces eso ha ido a los mercados. Por eso la gente ha visto los mercados muy abastecidos, los supermercados, y ha habido un proceso importante porque hay una capacidad instalada. O sea, eso no se puede negar. Si la República Dominicana no hubiese tenido una capacidad instalada, obviamente que la respuesta del sector agropecuario en estos momentos no fuera la misma. Entonces yo creo que eso es un elemento que viene desde años anteriores. O sea, siempre se ha dicho que la economía dominicana y el sector agropecuario garantiza básicamente más de un 85% de toda la demanda de alimentos en la República Dominicana. Sin embargo, la inversión pública en ese sector sigue siendo muy limitada. Claro, yo creo que el sector necesita reformas importantes. Es un sector que también una parte de su producción necesita exportarla y buscar mercados internacionales. Sin embargo, yo creo que a nivel interno la República Dominicana ha sido autosuficiente en arroz, en víveres, básicamente de corto plazo. Carne. Que eso tiene una gran demanda a nivel interno. Yo creo que hay una capacidad productiva que verdaderamente ha sido fruto del esfuerzo de mucha gente, incluso del sector público en ese sector. ¿Podría la República Dominicana repensarse y reorientar todo su sistema económico partiendo del hecho de la dependencia que hemos tenido del turismo como uno de los pilares de nuestra economía y que vemos como desde el año pasado cayó por crisis coyunturales y que luego ya este año ha sido prácticamente nulo? Yo creo que el turismo va a seguir siendo un sector todavía importantísimo porque generalmente tiene una gran demanda a nivel internacional. Además, tú tienes condiciones naturales que te lo dio la naturaleza, son condiciones comparativas. Lo que hay que tratar de articular básicamente ese sector con otros sectores, por ejemplo, y expandir ese sector. La pandemia que fue quizás ha sido el primer sector que afectó fue el sector del turismo a nivel mundial. Fíjate que las líneas aéreas prácticamente se desplomaron. ¿Vean dos meses sin dolar? Claro, ha habido una caída de gente que viaja en todo el mundo de más de 500 millones de personas. Entonces, esos países como Estados Unidos, Francia, España, en el Caribe, la República Dominicana, o sea, todos los países que son potencias turísticas se han visto afectados. Ahora, lo que yo creo es que sí debe haber un proceso de reindustrialización en la República Dominicana. Yo creo que esta pandemia ha desvelado una serie de falencias en el sector industrial porque fíjate que gran parte de la manufactura de productos médicos, muchos de ellos, hay que importarla, por ejemplo, de China. No solamente la República Dominicana, sino el mundo. Gran parte de la manufactura del mundo se ha trasladado a Asia. Por lo tanto, esas cadenas de valor que se forman están muy lejos. Lo que hay que tratar de repensar. Y el sector industrial en la República Dominicana, que yo creo que debe ser un sector que hay que, como dicen, repensarlo y tratar de articularlo al mercado interno. Y yo creo que eso es un elemento importante que nosotros tenemos que pensar en esta situación. Es que el modelo económico que ha predominado en las últimas décadas en el país no favorece la industrialización local. Lo que nosotros tenemos son afrancas de capital internacional, la mayoría de ellas, y destinada al mercado externo. Y de baja intensidad tecnológica. Y de baja intensidad tecnológica. Con demanda de bajo salario, claro. A veces traemos la ropa cortada para coserla aquí, ensamblarla aquí. Y la maquinaria que se usa en eso también es importada. Pero producción en función de la materia prima que nosotros generamos, hay muy poco. Pensemos en el cacao. Nosotros somos una potencia portadora de cacao hacia Europa. Primer país en exportar cacao orgánico de manera significativa. Pero nosotros importamos el chocolate. Importamos café. Importamos café. Es una cosa impresionante. ¿Qué está pasando? Por eso digo que es un sector que tiene que repensarse. Aquí se dejaron, mira, en los años 70 y en los años incluso 80 había estrategias de desarrollo industrial. Y se hicieron estudios importantes. Pero eso, como tú has dicho, a partir del año 1985 ya comienza a predominar el sector servicio. Y como el sector servicio es más fácil, como la República Dominicana tiene condiciones y tuvo condiciones para impulsar un modelo de servicio de baja intensidad tecnológica, de bajo nivel de salario. Entonces eso no implicó ningún esfuerzo. Ningún esfuerzo incluso en términos de fomentar la educación, la capacitación a todos los niveles. Y no hemos prácticamente retrasado en todo eso. Hoy en día estamos viendo que se hace necesario, no solamente en la República Dominicana, en toda América Latina y el Caribe. Yo creo que debe haber una mayor cooperación a nivel de toda la región. Y esos procesos, muchos de ellos que se hacen en China, se pueden hacer en la región. Y muchos países y regiones, el Caribe, el mismo Centroamérica o Sudamérica, se pueden especializar. Hemos dependido mucho de recursos naturales. Y cuando se cae la demanda, entonces el precio de los recursos naturales se desploma. ¿Cómo está ocurriendo ahora? Hablabas ahorita de, volviendo al tema del coronavirus en el país, del desempleo. ¿Cómo se ha incrementado el desempleo? ¿Cómo también los trabajadores que dependen de su propio negocio, su propia actividad económica, han visto reducirse sus ingresos? ¿Llegamos ya al tope de eso y comenzamos a recuperarnos? ¿Falta mucho todavía que esperar, que ver? Yo pienso, Adalberto y Susana, que la recuperación va a ser lenta. No va a ser esa recuperación tradicional, que la economía cae, toca fondo e inmediatamente se... Porque yo creo que todo esto también trae procesos de reestructuración. Por ejemplo, el hecho mismo de que incluso encuestas que se han hecho indican que más de un 58% de las empresas que han cerrado no han podido otra vez reaperturar, ya eso implica que la absorción de la mano de obra también va a ser lenta en este proceso. ¿Por qué? Porque es que hasta que no exista una certidumbre, las empresas y las inversiones no van a hacerla. ¿Van a seguir quebrando empresas? ¿Van a seguir despidiendo personal? ¿O ya llegamos al tope de eso y comenzará a... Yo creo que... Aunque sea lento. Yo creo que va a haber una recuperación lenta. Y mira por qué. Porque muchos mercados, mercados incluso de procedencia, de origen y de destino de la República Dominicana, han comenzado a reactivarse. Por ejemplo, la economía norteamericana ha venido generando empleo. Incluso el último informe también generó una cantidad importante de empleo y disminuyó la tasa de desempleo, que es el mercado más importante. Y eso significa que muchos sectores que están orientados al exterior se van prácticamente poco a poco a ir reanimando. Pero aquí no hay tantos sectores orientados al exterior. Bueno, el caso del turismo. ¿El turismo de la zona franca? Pero también tú encuentras que hay inversión extranjera que viene del exterior a la República Dominicana y que viene mucha de Estados Unidos y de Europa. Son básicamente recursos que dependen mucho de esos mercados. Entonces, en la medida que esos mercados se vayan reaperturando, en esa medida la economía y esas empresas vinculantes van reaperturándose y van demandando empleo. Pero obviamente que va a ser un proceso lento. No va a ser un proceso de manera automática. Yo creo que la recuperación, en caso de que se dé, va a ser una recuperación en la última fase, en el último trimestre, vuelvo a reiterar, del año próximo o principio del año 2022. Y todo eso tiene que estar muy vinculado también con la aparición definitiva de una vacuna ya aceptada por la OMS. Bien, agradecemos al doctor, al economista Antonio Siriaco Cruz, vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que nos ha acompañado esta mañana para darnos una visión un poco amplia de cómo gira la economía y de las perspectivas también hacia el futuro. Gracias. Siempre a ustedes. Hasta luego.